Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banco Atlántida y hoy a través de este medio quiero platicarles acerca de esta problemática que estamos teniendo en Honduras referente a los ataques de ciberseguridad y cómo debes de protegerte. Realmente es algo que te va a interesar en este segmento. ¿Qué es la forma de operar de estos ciberdelincuentes? Te van a clausurar lo que es la banca por internet o si no a través de WhatsApp. Esas son las tres formas de operar de estos ciberdelincuentes y juntos vamos a hacer un bloque para que estos extranjeros paren de atacar a los hondureños. Vamos a revisar un correo electrónico. Uno de los ataques, como les expliqué, son tres formas y esta en particular es por correo electrónico. Misma modalidad, tratando de engañar a los clientes, a los usuarios para que crean que es la institución que lo está enviando. ¿Y qué hacen? Primero, bajar logos de Google, de Banco Atlántida, redactar de manera que parezca Banco Atlántida y se los leo. Estimado cliente, esta es una notificación electrónica para informar que su e-banking se le requiere que accedas mediante el siguiente enlace para comprobar su identidad. De lo contrario, por motivo de seguridad, tu cuenta podría ser suspendida o bloqueada por tiempo indefinido. Entonces, lo primero que les quiero contar, Banco Atlántida no hace este tipo de envíos. Nunca va a pedir eso por correo electrónico, ni por voz, ni por WhatsApp. Y lo interesante, y vean cómo descubrimos a estos delincuentes, mandan un link y pareciera que es de Banco Atlántida. Pero cuando yo le pongo el cursor encima, me sale el verdadero URL de donde está saliendo y si se fijan, es un URL totalmente diferente al nuestro. Y ahí es donde está la trampa. Estas personas van a pedir que de inmediato accedas tu usuario, tu clave, tu contraseña en una puerta falsa. Entonces, eso es lo que están haciendo. Mi primer consejo para ustedes es que primero estos correos ni los lean y no los crean. Pero número dos, nunca utilicen ese link. Ustedes, si quieren acceder a la banca por internet a través de su PC, vayan ustedes al navegador e ingresen ustedes el URL. No utilicen la puerta falsa. Creo que esa es la mayor protección que podemos tener con nuestros clientes. Entonces, repito, vaya usted al navegador y ponga www.bancatlan.hn y asegúrese que usted está ingresando el URL y no cayendo en la puerta falsa que le están poniendo estos delincuentes. Recuerda, dar tu usuario y contraseña es darle acceso total a los delincuentes a tu dinero. No caigas en la trampa. Utiliza de manera conveniente y segura nuestra banca por internet Atlántida Online y nuestra banca móvil Atlántida Móvil. Saludos y éxitos. Darte información bancaria es dar acceso a tu dinero. Esta es una campaña de responsabilidad social de Banco Atlántida.